Se realizó la van premier del documental Martínez de Oz de Mariano Aiello y Osvaldo Bayer, un documental en el cual recorren los últimos 200 años de historia argentina y cuál fue la influencia que los descendientes de esa familia Martínez de Oz tuvieron a lo largo de estos 200 años. Y al mismo tiempo sirve casi como una descarga o un descargo con respecto a cada punto de los que se les impuso en una demanda realizada por los descendientes de Martínez de Oz cuando estrenaron hace cuatro años otro documental, Aucaligüen, en el cual mostraban cómo esa familia se había quedado con tremendos territorios patagónicos después de la campaña del desierto. Compartimos ahora los testimonios de esta presentación. Empezamos con este proyecto en 2011 cuando la familia Martínez de Oz nos hizo un juicio por la anterior película Aucaligüen y bueno, la terminamos el año pasado, la estrenamos en Berlín en octubre y ahora acá. Pero bueno, fue muy duro, el financiamiento fue muy duro porque lo trabajaron los Martínez de Oz, ahora tenemos otro nuevo juicio que nos está iniciando esta familia para prohibir esta película. No me digas. Sí, sí. Es una demanda por daños y perjuicios pero que también en el petitorio piden que se prohíba esta película. Esta familia llegó en la época de la colonia todavía, eran pobres, se fueron enriqueciendo, después hicieron muchísimos negociados relacionados con las tierras y bueno, estaban ahí, así pusieron gobierno, sacaron gobiernos y bueno, y ahora tenemos un Martínez de Oz que está en el gobierno también. Esta película lo que nos permite es comprender por qué este sector del país, que es el poder económico, otra vez está gobernando y gobierna en favor de sus beneficios y en contra del pueblo. Bueno, participa mucha gente, Osvaldo Bayer, Zaffaroni, Daniel Convendit que fue el líder del mayo del 68 francés, Alfredo Zayat, Carlos Heller, Eduardo Basualdo y otra gente.